¡Buena, buenísima gente! Aquí nuevamente, aquí el 90. Hoy estamos con una nueva guía en la cual vamos a estar hablando de las mejores armas de la temporada 10. Agregaron muchos accesorios nuevos, cambiaron muchas armas que estaban en el piso hacia el pack de supervivencia, otras volvieron al piso, hubo muchísimos, muchísimos cambios y en esta tier list de armas yo te voy a categorizar de la peor hacia las mejores que tenemos en esta temporada. Espero que les sirva la guía esta que vamos a hacer a continuación y antes de empezar con el video les quería agradecer mucho por el apoyo que dieron a la guía anterior de la tier list de las mejores leyendas de la temporada 10. Si no lo viste, cuando termines de ver este video no te olvides de mirarlo. Andate para el perfil de Salkiel 90, mirate la guía de las mejores leyendas y decime qué te parece. Ahora vamos con el ranking C de las peores armas de la temporada 10. En este rango vamos a tener la P-2020, la Mozambique y el rifle de carga. Hay mucha gente que me va a decir, el rifle de carga es un excelente sniper. Bueno, para mí no es tan bueno, es muy difícil de utilizar y aparte de eso no es tanto el daño que hace comparado con otros snipers, por lo cual para mí está entre los peores snipers de Apex Legends. Bueno, como mucho no hay para opinar sobre estas armas, vamos directamente al siguiente rango de esta tier list de armas. A continuación tenemos el ranking B. En este rango les voy a poner aquellas armas que sirven para el inicio de una partida, pero que no son tanto para el final de una partida, ya que no deletean como otras armas. No quiere decir que no hagan mucho daño, sino que no son igual de efectivas que otras armas, chicos. En este rango podemos encontrar la RI-45, chicos, es una muy buena arma, pero como les dije, para el inicio de la partida. Después tenemos la Lombow. Este sniper es muy bueno, tiene muy poca caída de bala, muy poco retroceso, pero hace muy poco daño al cuerpo, en comparación con otros snipers, obviamente. Seguimos con el rifle 30-30, chicos. Este rifle es excelente, hace mucho daño, pero tiene mucho retroceso y muy difícil de controlar. Obviamente para aquellos que jugamos desde consola es mucho más difícil de controlar que para la gente que juega de PC. Después seguimos con la Havoc. La Havoc es excelente como arma, pero ¿qué pasa? Si no tenemos el accesorio demora muchísimo, muchísimo en disparar, por eso mismo no me gusta. Ahora, si vos encontrás de casualidad un accesorio y la Havoc es muy buena arma, pero ¿qué pasa? A veces tenés la Havoc y está media partida buscando el accesorio. Y durante esa media partida tenés un arma que mucho no sirve, digamos. Pero ahora, si vos lo tenés con el accesorio, es otro el cantar. Pero como es difícil encontrar las dos cosas juntas y no podés estar toda la partida looteando, porque a mí no me gusta lootear, yo soy de la gente que agarra, va a agarrar un arma y va directamente a pelear, y a medida que vas peleando y matando gente vas looteando. Entonces, por eso mismo es que la pongo en esta parte del ranking. Después tenemos la G7 Scout, es excelente como arma, yo la utilizaba muchísimo temporadas anteriores, pero a medida que fueron pasando la temporada fueron poniendo armas nuevas y que deletean mucho más, y encima hacen más daño que lo que hace la Scout. Por eso mismo la bajé bastante de ranking a medida que fueron pasando las temporadas. La siguiente en este rango es la Mastiff. Para mí es una escopeta que hace daño, pero que a veces tira muchos escopetazos, que pegan 9, 9, 9, 9 y me hincha mucho la bola, la verdad. Eso me saca de quicio, por eso no me gusta esta escopeta. Y después, la última arma de este rango es la Devotion. La Devotion es muy buena, pero tiene mucho, mucho retroceso, y para la gente de consola es muy difícil de controlar. Y con esto terminamos con esta parte del ranking. Ahora vamos al ranking. En esta parte del ranking le voy a poner las armas que son excelentes, tanto para inicio de la partida, la mitad de la partida, y que les sirve también para deletear a muchísimos jugadores, pero no son las mejores de este ranking. La primera arma de esta parte del ranking es la L-Start. Hay mucha gente que me va a criticar, me va a decir que no está de acuerdo, si no está de acuerdo, dejámelo acá en los comentarios que te leo. A mí me parece una excelente arma y está muy buena. A continuación seguimos con el Sentinel. Es uno de los mejores Sniper, hace mucho daño, tiene muy poca caída de bala, a media distancia, también lo podés usar a corta distancia y a larga distancia. No te lo pierdas, es excelente. Después tenemos la Triple Attack, que ya todos conocen cómo funciona, es excelente Sniper, está hace muchísimo tiempo, y sale del pack de supervivencia, chicos, en esta temporada. Igual que la temporada pasada, ¿eh? Después tenemos la B-8, que es una excelente, excelente escopeta. Da unos escopetazos muy certeros, es muy precisa y también es rápida. No vas a dar un escopetazo de 9 tiros como otra que no quiero nombrar. Después seguimos con el subfusil, que es el SMG Bolt. Es de bala de energía y de LTE, chicos. Después seguimos con otro subfusil, que es la Prowler. En esta temporada no tiene el accesorio, no lo podemos encontrar, así que no la pueden usar de forma automática. Igual como subfusil de ráfagas, es excelente y hace muchísimo daño. Ahora seguimos con la Flatline, chicos. Es excelente y hace mucho, mucho daño, pero le sacaron el accesorio. Antes con el accesorio, cuando lo ponía de un disparo, hacía 47 aproximadamente de daño al cuerpo. Bueno, ahora sacaron el accesorio, por eso la bajé un rango. La verdad es excelente, hace muchísimo daño. Yo la utilizo mucho con una mira por 2 o con una mira por 3. Lo que tienen con la mira por 3 se van un poquito las balas, pero con la mira por 2 la podés utilizar a media distancia, corta distancia, larga distancia, que hace mucho daño. Se las recomiendo la Flatline, chicos. Luego continuamos con Rampage. Esta es la última arma del rango A. La verdad que es muy buena, hace mucho daño, pero también es lenta. El arma es un poco lenta. Es cierto que cuando usás una termita, el arma se hace muchísimo más rápido, pero bueno, tenés que tener el tiempo para ponerle la termita, y tenés que tener suficientes termitas para utilizar en la batalla. O sea que vas a tener que tener una mochila con varios espacios para llevar varias termitas. Es ideal esta arma para utilizar con Fuse. Y también la pueden utilizar a media y larga distancia con una mira por 2 o por 3. O también por 4 si les gusta la mira por 4, ya que hace bastante, bastante daño. Ahora, antes de ir al último rango, si te gustó el video, si te gusta el canal, no olvides suscribirte, dejar un pulgar de arriba, y compartir las guías del canal con tus amigos si les llega a interesar o las necesitan. Ahora sí, vamos con el ranking ese, que son las mejores armas de Apex Legends. Esas armas que deletean, que le pueden servir en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier país, de cualquier región. Ya me fui al carajo, eh. Estoy flasheando una locura. La primera arma de este rango es el Spitfire, chicos. Esta arma está muy buena, está bastante rota, ya que la bufearon en esta temporada. Lo único que ahora sale del pack de suministros. Después la siguiente arma es el Alternator. Esta arma también está muy, muy OP. Ahora también sale del pack de suministros. Y lo que le agregaron, chicos, es que ahora esta arma tiene el accesorio que tenía varias temporadas atrás, el cual le hacía más daño al escudo de nuestros enemigos. Ahora, lo que a mí me gusta mucho es la mejor escopeta de esta temporada. Como siempre, la Peacekeeper, papá. Para mí, chicos, es la escopeta más precisa, la que más daño hace. Es un poco lenta, pero para una escopeta está perfecto, porque vos disparás un escopetazo, te escondés en algún lugar, disparás otro escopetazo, y así es como deleteas a los enemigos. Después seguimos con el mejor subfusil, a mi parecer, de todo Apex Legends, que es la R99. La verdad que dispara muy, muy rápido. Deleteas y le pegas todos los tiros. Obviamente, si lográs controlar su retroceso, es un excelente subfusil. Seguimos con un fusil que deletea. Yo lo uso con una mira por 3 o por 2. Es la R301. Chicos, no tiene retroceso. Es un rayo láser. Utilícenla, porque no se van a arrepentir. Luego tenemos la mejor pistolita, que es la Whitman. Muchísimas, muchísimas personas la usan. La verdad que hace mucho daño al cuerpo, mucho daño a la cabeza. Metemos 45 al cuerpo, 86 a la cabeza. Y ahora no nos olvidemos que agregaron el nuevo accesorio. ¿Qué es lo que hace este accesorio? Si recargamos el arma cuando en el cargador quedan 3, 2 o 1 bala, nos va a recargar muchísimo más rápido. Y aparte de esto, el próximo cargador va a tener balas extra. Por lo que estuve viendo con un cargador violeta o dorado. Y el accesorio, y también recargando antes de que nuestro cargador llegue a cero, el próximo va a tener 11 balas. La siguiente arma que deletea y está en nuestro rango S en la GEMBLOCK. Gente, esta arma volvió a este ranking, porque también se puede usar con el accesorio que usa la Whitman. Cumple la misma función el accesorio en esta arma. Recarga más rápido cuando te estás quedando sin balas. Y también nos da balas extras en el próximo cargador. Es un arma de ráfaga. Yo la uso también con una mira por 2, con una mira por 3. Y a veces cuando tenemos un enemigo de cerca y es lo único que tenemos a mano, la utilizo de cadera. La verdad que hace muchísimo, muchísimo daño. Y tiene muy, muy poco retroceso a mi parecer. Por lo cual van a lograr pegar muchísimas, muchísimas balas a media distancia, a corta distancia y también a larga distancia. Luego la última arma de este ranking es la Krabber, chicos. La Krabber todos sabemos que es el mejor sniper que puede existir en todo el universo de Apex Legends. Bueno, no tengo mucho para decir de esta arma. Saben todos que si meten un tirito en la cabeza los bajan. Si le meten un tirito al cuerpo pueden hacer 116 aproximadamente. Ahora, si les gustó la guía, no olviden suscribirse, dejarme un pulgar arriba y si quieren que traiga alguna guía en especial al canal, déjenmelo acá en los comentarios. Por ejemplo, si quieren que traiga una guía de cómo se utiliza la nueva leyenda, si quieren que traiga una guía de las mejores leyendas para el modo arena, que quizás ahora quieren empezar a rankear en el modo arena, y quieren que traiga una guía para ese modo, déjenmelo en los comentarios. Si, varios de ustedes me piden la misma guía, listo, la hago, la traigo, espero que le den mucho apoyo. Y nada, chicos, los quiero muchísimo, muchísimo. Nos vemos en el próximo video. Chau, 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 chau. Chau.